La proximidad de Ecuador y a los principales productores de cocaína, su economía dolarizada y sus instituciones estatales propensas a la corrupción han convertido al país en el más reciente epicentro del narcotráfico y otros delitos de violencia. Para analizar este tema lo tenemos ahora a nuestro invitado Hugo Acero Velázquez, sociólogo y experto en seguridad ciudadana en Colombia. Hugo, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días y gracias por la invitación. Hugo, cuéntenos ante todo en este contexto y que seguramente usted conoce cómo es la situación en Ecuador. ¿Cómo y cuándo llegó esta oleada de violencia y de terrorismo en Ecuador desde su perspectiva? Lo escuchamos. Bueno, lo vengo diciendo desde ya hace varios años respecto a la manera como el narcotráfico, particularmente el narcotráfico colombiano y otras mafias, han venido buscando salida de la droga hacia otros países. Desafortunadamente en algunos casos los países han considerado que la droga está de paso. Era lo que consideraban en su momento el presidente de México, Vicente Fox y otra gente que consideraba que la droga está de paso y que no se iba a quedar. En Ecuador también se dieron voces como en esa línea. La droga está saliendo por esmeralda. Eso pues hay que controlarlo, pero no nos va a afectar. Igualmente ha sucedido con otros países de Centroamérica y Sudamérica, en donde la droga que se produce tanto en Colombia como en Perú, o inclusive en Bolivia, terminan afectando a los países vecinos. En el caso de Ecuador, pues comenzó, y ustedes lo saben, con el caso de la salida de droga por esmeralda. Hoy ya son cuatro puertos y cuatro ciudades que están siendo afectadas. Pero no solamente en el narcotráfico y la salida de la droga, sino que paralelo y de manera conecta a esta actividad criminal, se desarrollan otras actividades criminales. Todo el tema de la extorsión, el secuestro, el secuestro express, la trata de personas, el comercio de armas, las amenazas, los atentados terroristas, el sicariato, todo esto va ligado al narcotráfico. Son negocios y rentas criminales ligadas a esta actividad que, desde luego, afecta a la seguridad de los ciudadanos y, en general, hasta la propia seguridad del Estado, donde ha llegado precisamente este tipo de actividades. Que termina costando las organizaciones criminales. No estamos ante estructuras criminales simples. Estamos ante estructuras criminales organizadas. Ya hay estructuras criminales organizadas ecuatorianas, colombianas, mexicanas, albanesas, albanesas y otras tantas mafias que se mueven en el mundo. Porque este producto, particularmente de la coca, se requiere para abastecer mercados que lo demandan de manera cotidiana. Ahora, Hugo, en los años 80 y 90, Colombia fue centro de la guerra contra el cartel de Medellín. La de Cali, recordemos, esperaría hasta mediados de los 90. Una inédita, dolorosa etapa para el hermano país del norte, más conocida como la del narcoterrorismo, producto del narcotráfico. Eso quiero con usted diferenciarlo, Hugo, ¿no? Importante diferenciar el narcoterrorismo con el narcotráfico. El primero, pues, un fenómeno económico y global. Pero el narcoterrorismo ya es un fenómeno político, un fenómeno nacional que sufrió Colombia y ahora Ecuador. Esto ya no es violencia ni delincuencia organizada, sino terrorismo con la más extrema crueldad y de la manera más sanguinaria. Hugo, el pueblo ecuatoriano ya no puede, ya no quiere más. ¿Cómo salimos de esto? Lo primero es que, digamos, el terrorismo es un mecanismo de presión hacia las políticas de Estado. Y en este caso, con, digamos, narcotráfico no tiene un ascendiente político. Pretende, desde luego, modificar políticas particulares, pero particularmente se mueven por ese interés económico y esa actividad que pretende que se mantenga y que le siga dando rentabilidad. Lo segundo, hombre, la verdad es que lo vengo también diciendo ya hace mucho tiempo. Este es un problema que hay que reconocerlo. No es que está de paso. Esto no es un problema solamente de los colombianos, de las mafias colombianas y de las mafias peruanas y bolivianas y de otros países a nivel internacional. Es un problema de Estado. Y así debe asumirse. No es solamente un problema del gobierno. Es un problema del Estado en donde... Ahí es donde hay que tener un trabajo en equipo, liderado, desde luego, por la rama ejecutiva, pero en donde deben participar los distintos poderes del Estado. Y esto es también una consideración a que Ecuador no está solo, como Colombia no está solo. Ahora, ahí lo interrumpo, Hugo. A la cual debe recurrir. Sí, ahí lo interrumpo, Hugo. En ese sentido debe tener un trabajo más amplio. Hugo, Colombia, pregunto, como hermano ecuatoriano, ¿no? Colombia ya no es más un narcoestado. Y si es así, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? ¿Realmente es ahora distinta Colombia? ¿Se hizo justicia? ¿Pueden estar tranquilos ahora los familiares de tantas víctimas mortales, directas y colaterales que vivió por un narcoterrorismo que se instauró en Colombia, Hugo? Bueno, lo primero es que el tema del narcoestado supone un Estado que apoya y se está metido en los temas de droga, en los temas de criminalidad y de narcóticos y de mafias. En ese sentido hay que reconocer que nuestros Estados, en su gran mayoría, pues tienen servidores públicos, honestos, transparentes, pero desafortunadamente algunos terminan corrompiendo. Yo creo que es un elemento a tener en cuenta de acuerdo con el planteamiento que se haga. Colombia desde luego tiene problemas, sigue teniendo algunos líderes políticos o algunas personas vinculadas a la política, alguna vinculación con estos grupos que están desde luego en proceso también de investigación y otros por descubrir. Hay niveles de corrupción y de cooptación de servidores públicos, también de justicia y de seguridad. Ya, digamos, en momentos recientes la misma policía ha detenido a miembros de su policía vinculados con estos grupos criminales y este es un esfuerzo constante del Estado. Yo creo que aquí hay que lograr fortalecer a ese Estado, transparente a ese Estado que proponga porque haya seguridad, porque haya justicia, porque haya bienestar y desde luego apoyar a esos funcionarios buenos para comenzar, o comenzar no, sino seguir, digamos, enfrentando los retos que supone esta criminalidad organizada que cuenta con una muy buena cantidad de recursos, no solamente para enriquecerse, sino para corromper a algunos funcionarios del Estado. Esa es la realidad que tenemos en Colombia y seguramente la realidad que en este momento también está pasando en Ecuador. Señor Hacero, buenos días. Yoconda García le saluda en esta mañana. La seguridad es una responsabilidad del Estado y en este caso del Estado ecuatoriano. Sin embargo, hemos visto como en los últimos casi años aquí en el país, hemos visto pues que la violencia ya rebasó todo límite. Ayer veíamos a un ciudadano casi a esta hora de la mañana que tenía pues en su cuerpo, estaba embalado con explosivos. Un evento similar es que se vivió pues en Colombia hace algunos años en que lastimosamente tuvo un fatal desenlace, ¿no? Sin embargo, en base a su experiencia, usted fue el secretario de Seguridad en Colombia. ¿Cuáles deberían ser las estrategias en este caso que el Estado ecuatoriano debería ya de manera urgente pues instaurarlas en nuestro país? Varias son las acciones que desde luego creo que también el Estado ecuatoriano, digamos, ha intentado estar desarrollando. La idea es que frente a estas estructuras organizadas, más que policías en las calles, desde luego hay que tenerlos y hay que aumentarlos, garantizando la seguridad de los ciudadanos. Se refiere fortalecer la inteligencia de la investigación criminal, porque aquí estamos ante estructuras que costan servidores públicos, que invierten, que lavan dinero, que se meten a la economía legal. Y allí se refiere la participación de un grupo importante del Estado, como son las policías judiciales en términos de investigación criminal, pero también inclusive acciones del propio Ministerio de Hacienda para detectar en dónde es que están lavando los activos. Lo que más le duele a los delincuentes no es que los detengan, ni siquiera que les den de baja, porque al final del día sus familias van a terminar enriquecidas. Lo que más le duele a los delincuentes es que les quiten los recursos, que les quiten la riqueza mala vida y que les terminen decomisando precisamente esos recursos que han logrado a través de las actividades criminales. Y yo creo que esa es una acción importante que hay que desarrollar con grupos especiales, de muy buen nivel, con alta confiabilidad, atacando estas estructuras criminales, desarticulándoles y citándoles los bienes que tienen. El otro elemento es que hay que apoyarse en la cooperación internacional, fundamentalmente trabajar de la mano con países como Colombia, que tiene suficiente experiencia, y además está sufriendo también el mismo problema, tal vez no con la intensidad que en este momento está sufriendo Ecuador, pero de hecho, digamos, los tenemos casi en los mismos niveles. Entonces yo sí creo que hay que trabajar en equipo, pero también con los Estados Unidos y los países europeos que tienen suficiente información y están interesados en trabajar en equipo. ¿Cómo lograr trabajar en equipo, señor Acero, cuando vemos actualmente una pugna de poderes entre el Legislativo, incluso el Judicial y también el Ejecutivo? Anoche veíamos en cadena nacional al presidente de la República hablando sobre su defensa. Estamos ya en vísperas de un juicio político al presidente Lazo y también por otro lado el presidente Lazo habla también de una posible muerte cruzada para disolver la Asamblea Nacional. ¿Cómo llegar a un consenso entre los poderes del Estado? Mientras tanto en las calles estamos siendo víctimas de la violencia, ya del crimen organizado. Pues la situación no es fácil, no es fácil, digamos, tal y como lo plantean, de acuerdo con la realidad política ecuatoriana, pero hay una responsabilidad. El presidente, mientras que sea presidente, tiene una responsabilidad de garantizar y de acogrecer la seguridad de los ciudadanos. Los poderes legislativos tienen la responsabilidad de legislar para mejorar la seguridad, convivencia y bienestar de los ciudadanos. La rama judicial tiene la responsabilidad de garantizar y ejecutar justicia para los ciudadanos. En ese sentido no se pueden separar de esas obligaciones. Ojalá, digamos, la disputa política no se interponga a esa necesidad de trabajo en equipo que se requiere para enfrentar una criminalidad que sí está organizada y que sí está trabajando en equipo. Hugo, pero la población ecuatoriana no cree más en las autoridades. Bueno, pues, nuestro presidente, pues, pocos meses después de ganar las elecciones en el 2021, mencionaba que le declaraba la guerra al narcotráfico, que serán derrotados, que van a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de Derecho. Pero ya luego, en el 2022, decía que no puede dar garantías de ganar la guerra contra el mismo, contra el narcotráfico. Luego, el tema en Colombia, ¿cómo se ha llevado también sobre el fortalecimiento del sistema judicial? Algo que flaquea absolutamente en nuestro país también la reducción del tráfico de drogas o el fortalecimiento de la aplicación de la ley. Algo que debe ir de la mano y no es así en nuestro país, Hugo. ¿Cómo es en Colombia y cómo fue también? Bueno, es un proceso de fortalecimiento no acabado, permanente, que debe realizarse, pero hay que reconocer que, digamos, ha habido un proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en el país. Se requieren más recursos, se requieren más inversión, se requieren más jueces. Y un elemento común es que las cárceles que tenemos, desafortunadamente, en su gran mayoría, siguen siendo controladas por delincuentes. Entonces, sí creo que hay un tema de corrupción de algunos servidores públicos de estas instituciones y desde las cárceles. Por eso digo, algunos terminan en las cárceles y desde allí siguen manejando sus negocios ilegales. Entonces, es un proceso permanente de fortalecimiento. Colombia, desde luego, no ha cesado desde los años 90 de fortalecimiento de las instituciones, pero nos falta. Nos falta y tenemos también necesidades de recursos. Y ese es un elemento importante que quiero llamar la atención. Es muy difícil enfrentar organizaciones tan poderosas, tan organizadas y con tantos recursos que tienen, sin que el Estado tenga los suficientes recursos para fortalecer su fuerza pública, la justicia y, desde luego, las acciones del Estado para enfrentarlo. Y, en ese sentido, se requieren recursos. En el caso colombiano, recibimos ayuda de los Estados Unidos. Pero alguna gente ha dicho, no, pero es claro, allá en Colombia les dieron toda la ayuda de los Estados Unidos. Pues no. En los últimos 22 años, Colombia ha recibido algo más de 12 mil millones de dólares de los Estados Unidos. Pero Colombia ha tenido que invertir 10 veces más ese recurso durante todos estos años. Ha tenido que sacar un impuesto, que en su momento se llamó un impuesto a la guerra, un impuesto al patrimonio. Y a través de esos recursos, de ese impuesto, pues, que se pudo fortalecer la policía y las fuerzas militares en Colombia, además de la ayuda internacional en materia de ayuda técnica y ayuda inteligente. Yo creo que eso es importante. Gracias a Hugo Acero, quien es analista en temas de seguridad en Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. A ti, en Colombia, igualmente a Javier. Feliz día. Y gracias por la invitación.